¡Suscríbete al canal! Esta dice que vos te depilaste, te sentaste en una silla y cuando te quisiste relajar, abriste las piernas. ¡Ah, sí! Ahora me hiciste acordar. No te había ido a hacer... No, pero estaba al aire, fue en la televisión. Yo no me había depilado ese día. Bueno, nada. Estabas haciendo tu programa como siempre. Estaba haciendo... Yo estaba, por supuesto, uso ropa interior. Claro, no como Graciela. Claro, claro. Pero bueno, se me vieron todos los pelos. La anécdota es esa. Y se servió el peluche. Pero no se depila habitualmente. No, soy de Pepe, pero... Pero es Barbie, es como Barbie o se deja algo. Se había dejado de estar en eso. O se pasa a la bordeadora, ¿qué hace? No, 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 no. A mí me da que si te olvidás, te olvidás todo, es todo selva. Dibujito me interesa, por ejemplo... Me dice el logo. El logo del Cotique. ¿Qué utiliza? Son así, dos C. Una para el otro lado. ¿Por qué? Es medio coco, pero... Se puede hacer las tres pelotitas de teléfono también. También, también. Me acuerdo de M, divina, en una Playboy salió con el conejito. Sí, con el conejito. Con el conejito. Yo tengo el Cotique Club. Se dejó estar, hizo el conejito y después se bordeó el resto. Muy bien, muy bien. Hay una que dice, agua, Vicentico, accidente. Sí. Se hace pis en medio de una demostración. Sí. Que va a mejorar su salud, etcétera, no sé qué. Me dice pis en vivo. Bueno, a todas nos pasa. No, le ha pasado a Maru, a Maru le ha pasado. Ha pasado, a ver, a ver, ¿por qué usan escritorio todos los...? ¿Por qué? Porque a Andino abajo, eso es un enchastre. O sea, las pandinadas que se pega, pobre... Usted es que Guillermo Andino se pilla en el caso de Noticias Muchos. Sí que Santo Díazanti se pilla en vivo, por ejemplo. Todos, todos, por eso usan escritorio. No puede ser. Por eso usan escritorio. Y bueno, a mí me pasó en vivo, pero fue de la risa. De la risa. Fue de la risa, bueno. Porque sos muy sensible vos. Soy muy risueña. Soy fotosensible. Hay otro que me interesa, claro, que no sé si tiene que ver. Dice, short, short corto, dijo Luisín. Short, basquetbolista, escape. ¿Eso fue? ¿Qué pasó? ¿Quién había ido? Esa fue terrible. Estábamos, bueno, estaba en vivo y vino un basquetbolista muy, muy famoso, ¿no? Muy conocido. ¿Chinobi? No, 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 era un... ¿Uno de afuera? Uno de afuera. Era negro, un negro. Era un negro de afuera, así, alto, como todos los basquetbolistas, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, vos conocés mucho. Yo creo que acá jugaba en ferro, me parece. Ah, está bien. Un negro que vino afuera que acá jugaba en ferro. Y que se puede ser Melvin Daniel, que se quedó acá. Y bueno, entonces, claro, y él estaba en short, estaba vestido de basquetbolista. Yo de repente le estaba haciendo la nota y miro, así, y se le asomaba un testículo. Menos mal que era el testículo. Era el testículo. Y bueno, yo le decía... No, yo le decía... Hay huevo de comer, hay huevo, algo. Si lo quiso acomodar usted, se lo acomode. No. Con un destino se lo manejó. Sí, lo manejó para que no se vea. Muy bien, Cot, qué osada.